Bien chicos, continuamos con más al extremos La verdad que para mí es una alegría y un placer poder contar con esta persona súper campeona, súper humana, súper olímpico O sea, ya no sé qué más adjetivos ponerte a ti ¿Cómo estás Oscar? Muy bien, manito Un placer tenerte luego de ese merecido triunfo en el desafío del cual toda la costa y creo que todo el país unió para darte fuerzas Hombre, de verdad que sí, creo que en las votaciones se ve reflejado todo el apoyo incondicional de Colombia, de la costa atlántica y todas las personas que están fuera del país también Porque fue una votación a nivel mundial que fue algo histórico Bueno, no nos vamos a adelantar, yo creo que hace dos años aproximadamente yo era un primíparo y me encontré con un Oscar Muñoz alistándose para unos Juegos Olímpicos ¿Cierto? Sí, recordamos que fueron los Juegos Olímpicos de Brasil, de Río de Janeiro, el cual no nos fue muy bien ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error en ese momento? Bueno, ya creo que lo que está atrás, quedó atrás, lo que sucedió allí, bueno, fue más que descompensación del cuerpo Digamos que la alimentación allí para esa competencia, de dicha forma no fue la mejor ya que tenía que, digamos que exigir mi cuerpo Para dar una categoría de 58 kilogramos, donde estaba pesando prácticamente 65 kilogramos He cajado prácticamente 7 kilos y no era fuertísimo Difícil, difícil Oscar, una pregunta, hace 25 años Oscar Muñoz imaginaba siendo bombero, policía, no sé No, no, la verdad, te juro que no me imaginaba nada, creo que cuando tú haces las cosas bien, cuando te portas bien, cuando eres perseverante y también pues haces tus sacrificios Viene tu buen resultado, tu buen respaldo y creo que mejor no me ha podido ir gracias a Dios ¿Desde qué edad te empezaste a perfilar por este estilo de deporte? Bueno, la verdad, me llamó siempre, digamos que mucho la atención, el deporte de contacto, el golpeo y bueno, cuando conocí el taekwondo pues bueno, me metí de lleno Y hasta el día de hoy pues lo seguimos haciendo ya prácticamente 18 años en el taekwondo, toda mi vida Bastante Es increíblemente hermoso ¿De dónde realmente Oscar Muñoz? Bueno, yo nací en el difícil Magdalena, pero bueno, en Bayupar me hice, crecí, también me di a conocer Tu corazón está partidito por ambos y rija a los dos, a Bayupar y a tu lugar de nacimiento Sí, claro, creo que uno no debe olvidar de la raíz de donde es mi familia también, ¿no? Y donde nací, pero bueno, gracias a todo el apoyo que se conoce en el radio, siempre he estado donde estaba Bueno, vamos con el tema que todos están súper pendientes, creo que es el tema actual, el tema que está en las redes sociales, el tema que rige tu vida actualmente Que es el logro obtenido por el desafío 2018 y vamos a iniciar, ¿qué fue lo más difícil de ese desafío? Bueno, lo difícil del desafío digamos que en cuanto a la estadía, digamos que a la forma de alimentarse Ya que teníamos que prácticamente a veces comer nada y competir así, aguantarse un caluroso sol templado Dormir en tablas era una pesadilla, que los huesos estos por aquí no sirven para más, te lo juro Porque dormir en unas tablas es complicado ¿Cuántos kilos llegó a pesar Oscar Muñoz luego de todas esas playas bajas? Porque, o sea, estuviste seguida, fue en una racha, barro, 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 ganabas brazalete pero no ganabas playas ¿Cuánto llegaste a pesar? Bueno, mira que yo me fui con 68 kilogramos Ok Y cuando llegaba a playa ahora a pesarme, el primero estaba en 60, 70, 70 8 kilos y se te veía muy delgado, físicamente se te veía muy desgastado Pero yo creo que siempre lo que se te vio fue esto El espíritu, el corazón, la fuerza, la gana, el gritico que pegabas cuando ganabas talla oro Y cuando lograbas brazalete Oscar, cuando saliste del desafío, ¿qué fue lo primero que te comiste? La verdad que me hace decir que, digamos, fue un gourmet, una razón de acá, de casa, de mi mamá, de la comida Hacía mucha falta ¿Cómo te respondió el estómago? No, no, gracias a Dios creo que mejor no me pudo responder, no solo el estómago, sino el cuerpo en general Si no hubieras ganado el desafío tú, ¿quién quisieras que lo hubiera ganado, de tus compañeros? ¿Quién decías tú que sentías que podía ganarte el desafío a ti? A mí, de pronto, Gato, era un gran rival ¿De tus mejores compañeros en el desafío quién? Pantera ¿Con lo cual que tuviste así como ese rocecito? Yo la verdad no tuve roce con nadie, nací así, con roce No te puedo decir no con tal persona porque yo soy una persona que me doy mucho con las personas Soy muy flexible, soy muy compañerismo, entonces por ese lado no fue mi caso ¿Los competidores que más pruebas ganó fuiste tú o no sé, me corriges? Bueno, yo creería que sí ¿De cuántas pruebas ganaste en total? Bueno, la verdad no las conté, pero sí ¿Más de 10? Sí, sí, más de 10 Hace 8 meses, 7 meses, cuando estabas a punto de ingresar al desafío, o un poco menos ¿Te imaginabas llegar al punto donde estás actualmente? No, la verdad no me imaginaba tantas cosas hermosas que han sucedido en mi vida Nunca llegué, la verdad, a pensarla ni a pedirla Solamente, como te dije anteriormente Esfuérzate, hazlo de corazón, persevera y lo alcanzarás Y ya hacemos un pequeño esto a este capítulo especial Modo Olímpico Para que vayan a la cajita de descripción y compartan el link que dejé de Facebook Porque ahí también se subió el video y la idea es que entre más compartan Tengo más posibilidad de ganar este premio en los juglares Simplemente hay que compartirlo desde Facebook y darle mucho amor Este premio no solamente va a ser para mí y si lo gano también será para ustedes Así que continuamos con este capítulo Modo Olímpico Muy bien, gracias Dios Lucho, aquí vamos a ver qué hacemos Vamos a hacer algo extremo Algo extremo como lo que yo hago Eso, al extremo Ya tengo un poquito de ansiedad pero antes de ir con la prueba Porque ya creo que ya Oscar insinuó que le voy a medir yo a algo extremo Y en este ámbito será al estilo desafío 20 de 2018 Prolongación campeón, lo voy a llamar así Porque ya es un campeón Tú en un desafío demostraste que eres más de lo que ganaste Sí, claro, creo que mucha gente no lo referencia a uno Pero bueno, creo que uno con ello, por decirlo así, le cae la boca a muchas personas que no creen en uno Pero bueno, yo creo que ahí demostré que soy un verdadero superhumano Cuando Olímpico llegó, cuando salió el desafío, prácticamente un día antes para la votación ya final De coronarte como campeón del desafío ¿Qué fue lo primero que te comiste? Bueno, digamos que una comida de nuestra mamá De mi mamá que es algo espectacular y que uno no era tanto ¿De lo que más extrañaste el desafío fue eso? La comida de tu mamá El sazón El sazón de casa es lo que más uno extraña cuando sale de casa, fuera de la ciudad del país Bueno, ¿Olímpico le va a rendir homenaje a su sobrenombre? ¿Olímpico? Bueno, estamos trabajando duro para lo que se venga No sé si alcance nuevamente unas Olimpiadas, pero bueno, sea lo que Dios quiera, va a estar bien ¿Con 25 años crees que puedes o ya sientes que ya es momento como de ir bajando y buscar otras cosas? Bueno, creo que hay que hacer de todo un poco y ya el alto rendimiento le pega fuerte a uno Pero bueno, vamos a ver si alcanzamos al menos juegos nacionales ¿Qué se viene para Olímpico ahora? Bueno, ahorita pues estaré en eventos, pasarelas, propagandas, entrevistas y demás Y vamos a ver qué nos depara ¿Qué me recomendarías a mí si se me diera la oportunidad de entrar al desafío? Bueno, primero que todo tener la mente clara, fuerte, mentalmente Y luego hacerte todo un poco para ganar agilidad, fuerza, resistencia Y nada, corazón y mente decidida Vamos con un juego antes del reto Ya les aviso que me lo voy a medir a un mini desafío aquí con el Broco, con Oscar Bueno, te voy a hacer unas preguntas y tú me respondas con lo que se te venga a la cabeza Rápido, ¿ok? ¿Color? Blanco ¿Juego? Mario Bro ¿Comida? Arroy Coco ¿Desafío? Pruebas Votación Muchos Equipo Real Madrid Club en Colombia Mario Parfot Club Broco Yo creo que es momento Lo voy a acabar Miren que verán Miren Package barujoo Bژ bel Bژ. A1 BAD BAD BAB CO BAD BAD jeder E ¡Gracias! 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 ¡Hey chicas! aquí el capítulo especial modo olímpico como desafío 2018 como vienen en verdad yo creo que me toca prepararme bastante lo que dice barro la caída es un desafío es muy fuerte pero le di toda me falta una sola prueba y la carita hizo olímpico y una para utilizar 50% de lo que utilicen el desafío siempre son circuitos cortos pero que decían al máximo y nada lo importante es terminarlo sin importar quién gana olímpico un mensaje que le quieras dar a todos los que nos estén viendo en este momento un saludo a todas las personas que están en los premios jugulares de vayupar de vayupar system y un saludo a todos los fanáticos del extremo y ahora mismo los fanáticos de olímpico hombre claro que sí un saludo muy especial para todas esas personas hermosas que nos están viendo y dios los bendiga y bueno mente clara siempre y corazón fuerte y para adelante como dice mente pulmón y corazón y eso va chicos pues yo terminé la verdad súper cansado creo que la caída que tuve fue el momento que oscar estaba moviendo para poder pasar la cuerda la paso muy lento que la pasa una velocidad rápido un velociraptor y nada yo creo que lo mejor de mí no no me fue tan mal aunque me voy triste por la caída pero el resto y todo mire las manos yo yo antes que finalicemos porque vamos a finalizar de lo más difícil de los circuitos son las cuerdas ciertos sí puede decirse que sí ya que tiene mucho antebrazos mucho bíceps ya mucho tren superior a mí me cortó parte aquí me corta aquí la mano tengo llaga o sea estoy devuelto nada oscar redes sociales hombre bueno me encuentran en instagram como oscar1993 en facebook como oscar muñoz de cuando en twitter oscar mtkd y bueno ahí vamos olímpico supermano 2018 saben que me pueden considerar a mí como arroba luigarcias de 10 arroba al extremo jr suscríbanse a mi canal youtube estén pendientes en televisión un fuerte saludo a todas las personas que no ven desde los premios jugulares y como siempre digo continuamos como al extremo y también antes de continuar con la entrevista estoy participando en mejor cortometraje mejor splin mejor o sea de muchas cosas así que aquí abajo en la cañita de descripción voy a dejar los lindes todo indicando que en que estoy participando noticiero magazine así que necesito de ustedes compartan comparte comparte porque entre más compartan voy a tener más posibilidad de ganar